Buenas tardes, buenas tardes, República Dominicana, gracias por estar con nosotros de nuevo, como cada tarde aquí, iniciando este espacio, Sol de la Tarde, Hello, Doña Consuelo está en línea, Yovita, vamos a trabajar, Yovita, y a devolver los cuartos, vamos a trabajar, pues lo disimulan muy bien, si están trabajando, lo disimulan muy bien, Doña Consuelo está en línea, compañeros, bueno, mira, no, no, Doña Consuelo es una mujer que se levanta a las 5 de la mañana, a mí me consta que ella trabaja, miren señores, Semana Santa pinta, como es tradición, pocas veces yo he visto una Semana Santa llena de, pasada por agua, esta pinta, una Semana Santa seca, en un clima favorable para vacacionar, ahora, todo este ambiente que se ha generado en torno a la vacación de Semana Santa, es digna de que le guardemos algo de respeto, y percibo que la gente está muy desesperada por tirarse a la calle, ojalá la gente reflexione, asuma esto con un nivel, con cierto nivel de responsabilidad, y no se aloque, disfrute su Semana Santa, en lo que usted haya programado, decidido hacer en esta vacación, pero no se aloque, no se aloque, la gente, el clima está muy bueno, hablé con Orguín hace un momentico, que presentó un boletín, me gustó las perspectivas que hay, la defensa civil está en la calle, está todo organizado, a mí me encanta ver todo ese ejército mamey en la calle, más de 38 mil voluntarios estarán en la calle, DGC estará estrenando un, la adquisición de las, de las motocicletas Harley Davidson que acaba de comprar, para controlar velocidades en carretera, bien por DGC, no me gustó ayer una información, que la vi, pero no la he confirmado, ojalá y alguien de, de la DGC me confirmara esta información, por favor avísenme cuando esté doña Consuelo, compañeros, eh, dice, vi una noticia, eh, en televisión, de que DGC estaría incorporando en las unidades de asistencia vial de obras públicas, un personal para fiscalizar, para fiscalizar las personas que demanden de un servicio de DGC. Y la verdad que quienes hemos vivido, eh, algún momento, no vivido de residir, sino, eh, es tener estancias en, en Estados Unidos, sabemos que cuando ocurre un accidente, lo primero que hace la policía es verificar si usted tiene licencia, si usted tiene seguro, si el vehículo es suyo, si usted no está fichado, o sea, porque tiene, la autoridad tiene un contacto con un ciudadano que está involucrado en un evento. O sea, yo no niego la posibilidad de que los involucrados en un accidente sean fiscalizados. Pero una cosa es el involucrado en un accidente que puede ser fiscalizado. Una cosa es esa. Y otra es que una persona que se le pinchó una goma, que se le fundió el motor, que se le acabó el combustible, que necesita, que se le apagó y se le fue la electricidad, se acabó la batería, o cualquier otra razón, demande a través del 688-1000 un servicio de asistencia vial, tenga que ser fiscalizado. No le veo, no me hace sentido este planteamiento, porque entonces la gente se va a limitar por no tener su licencia ardía, por no tener un seguro, a pasar un mal momento, a ser víctima quizás de un asalto, de una situación desagradable en carretera, por no llamar a la asistencia vial. Si hay una obra que nosotros debemos proteger, es este legado que dejó la administración de Gonzalo Castillo, de esas camionetas de asistencia vial. Eso no se puede regatear. Ese servicio a la gente no se puede regatear. Yo prefiero que DGESET disponga de unidades propias de fiscalización en carretera, una unidad de carretera, de policías, de guardias de carretera, pero no que las unidades de asistencia vial asuman esa tarea de fiscalizar. Y para la gente que no entiende, ¿qué es fiscalizar a un chofer, a un vehículo? Es demandar, mire, usted no tiene licencia, mire, usted no compró la placa, mire, usted... No, no, no. Aquí tiene una multa, por tanto, pero usted fue a darme una asistencia. No voy a salir yo premiado con una multa, si usted fue a darme una asistencia. O sea, me gustaría que me aclararan, quizás estoy yo malinterpretando la información. De todas maneras, aplaudo que las unidades en Harley-Davidson, en motores de alto cilindraje, de alta velocidad, que van a estar circulando en nuestras carreteras para imponer respeto a los que usamos, usufructuamos las carreteras. Estoy totalmente de acuerdo. Es una pena que no comenzáramos por un proceso de educación, porque a mí me parece que mucha gente sale a manejar a las autopistas y en su vida ha leído un instructivo de qué significa manejar en una carretera. En su vida. El comportamiento lo dice. El comportamiento lo dice. ¿Cuánto esperamos que esta parte sea superada? Lo segundo que quería ver, verifíqueme, por favor, si no ha entrado Doña Consuelo. Doña Consuelo estaba en el proceso hoy de vacunación. Vamos a ver si cualquier cosa, hay una dispensa para ella. De facto la hay en cualquier circunstancia, pero hoy ella estaba aplicándose su segunda dosis de vacuna. Con el tema de la segunda dosis de vacuna, yo quiero hacer una precisión. Entendí que el gobierno había vacunado en primera fase con una dosis a 819.000, 18.000 dominicanos, 818.000 dominicanos. Si llega a un millón de vacunas, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el gobierno? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Garantizar 818.000 dosis para aplicar la segunda dosis a lo que ya tiene la primera. Porque si no, sería un esfuerzo perdido. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con el ejercicio que ha hecho el gobierno de garantizar que este millón de dosis que trajimos de China, que adquirimos de China, no que nos donaron, nos donaron 50.000, sino FARC. De eso voy a hablar ahora. Pero del millón que compramos, el gobierno podía disponer de no más, de no más, de 182.000, 172.000, 182.000 vacunas para aplicarla por primera vez a profesores, a personal de salud que estaba pendiente. Pero no podía tocar 818.000 que fueron las primeras dosis que se aplicaron en el país. Eso no podíamos inventar ni jugar. Ahora bien, la administración, los que tienen la tarea de administrar el tema de la vacuna, la vicepresidenta Raquel Peña y todo su equipo, también dieron un detalle que la gente no lo ha calibrado en su justa dimensión. Por ejemplo, la Policía Nacional que está en la calle en contacto con la seguridad ciudadana de frente a la covidianidad, ha estado siendo vacunada con Sinopharm. Las 50.000 dosis que el gobierno chino nos donó de la otra vacuna china, que son dos, Sinopharm y Sinovac, se especializaron para que la policía se le aplicara. Correcta decisión también. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque he oído quejas de ciudadanos de dominicanos que han ido a los centros a vacunarse por primera vez y le han dicho, no, no estamos vacunando por primera vez. Estamos solamente limitándonos a la aplicación de la segunda dosis. Y yo creo que esto es correcto y no debemos alarmarnos por eso. Aunque el gobierno había anunciado que para el 26 de este mes iba a llegar una segunda partida de un millón de dosis también, estas partidas no han llegado. Por cuanto es entendible, es entendible que el gobierno hasta tanto no tenga la certeza. Están embarcadas, están volando para acá. Bueno, mañana comenzamos de las 300 a 400 mil dosis que nos faltan por aplicar de segunda dosis. Bueno, pues vamos a comenzar a aplicar primera dosis de nuevo. Pero en este momento es lógico aplicar solo la segunda dosis hasta tanto se tenga la certidumbre de cuándo llegará el próximo embarque de vacunas. El gobierno lo está haciendo bien. Me preocupa, me preocupa, me preocupa que en el proceso de vacunación parece que baja la tendencia a hacer pruebas PCR o de antígenos. Y creo que eso no se corresponde con la realidad que está viviendo el país. Por ejemplo, hoy, ¿cuántas pruebas hicieron? Ayer, 4 mil. No puede ser. O sea, aquí teníamos un ritmo entre 7 y 12 mil pruebas diarias. Y la hemos bajado a 4 mil. Y yo he visto, he pasado por centro, donde el personal está esperando que llegue alguien a hacerse la prueba y ha descendido significativamente la demanda de pruebas PCR en la República Dominicana. Creo que así como hay que hacer un esfuerzo por aumentar la inmunización de nuestro país, de nuestra población, también hay que mantener el ritmo de las pruebas PCR que hay una seria, significativa disminución. El sector que por aquí empecé, el sector que dirige Defensa Civil, ha estado dando información desde hace dos semanas, lo dijimos aquí, sobre los centros barnearios, centros de vacaciones que están cerrados. Barnearios, playas, ríos que están cerrados. Esto es sumamente importante que la gente se informe al respecto. Igual, que la gente tenga claro cuál es el horario en que podrá estar en la playa. Es hasta las 5 de la tarde, a las 5 hay que salir. Y para estar presente en el entorno de la playa tiene hasta las 7 de la noche. Si no, usted puede tener un problema con las autoridades policiales. Entonces, tenga claro este elemento. Tenga claro el horario de circulación. Tenga claro que está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas en todo espacio público en los días viernes, sábado y domingo. Entonces, todos esos detalles del protocolo que se implementó por Semana Santa, es importante que lo tomemos en cuenta. Vamos a hablar con la gente. Me queda un tema, pero me gustaría dar la oportunidad para que nuestro público interaccione con nosotros. Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior, sin cargos 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Buenas tardes, buenas tardes. Aló, buenas. Sí, buenas tardes, Ángela Costa. Hola. Sí, ¿cómo está usted? Todo bien. Sí, yo estoy mirando el tema de las prestaciones. El tema que voy a plantear es el tema de las prestaciones de la ley de carrera administrativa. Las instituciones que están avaladas con la carrera administrativa y ha cancelado ese personal, hay que darle sus prestaciones a su empleado cancelado. Sí, claro. Yo considero. Claro. Lo que a mí no me gusta es que el gobierno tiene dos meses, el mes de febrero, el mes de enero, anunciando que tiene un ahorro. Y no entiendo por qué hay un ahorro si no se le paga a los trabajadores cancelados. Sí. Tú no me puedes decir a mí que es una cosa, pero imposible, inaceptable lo que está pasando. Estoy de acuerdo con usted, patrón. Buenas. Buenas. Hello, buenas. Buenas. Buenas tardes, patrón. Hola, ¿cómo estás, Wendy? Wendy, la están de Quiqueya. Quiero darle las gracias a doña Consuelo por darme la mano amiga de ser mi fiadora en mi local que yo tengo en pie, Montal. Pero yo sigo buscando local. Lo único es, bueno, doña Consuelo, fiadora para mi local. El boli me va a dar los equipos para mi, me va a donar los equipos para mi cafetería. Entonces, yo quiero comprometer públicamente al dueño del local, del negocio de ustedes, a ver si me equipa la, del pan, la mantequilla, algo para el jugo. Antonio, para allá. Llámelo directamente y venga vestida. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. ¿Cómo está todo? Todo bien. Tengo cositas rápidas, patrón. Los ascensos de los policías militares. Sí, sí, sí. Está complicado eso. No, patrón. No entiendo por qué Luis Abinader ha permitido que eso se le vaya de las manos. Hay un malestar generalizado en las Fuerzas Armadas y en las Policías Nacionales. Porque no se ha publicado el listado de los ascensos de los de abajo. Ayer salieron los nombramientos de unos seis generales y de unos retiros de otros seis o siete también. Pero no es eso lo que se está esperando. Es lo de abajo. Nosotros, lo de camisado, que no estamos siendo ascendidos. ¿Y a quién es lo que le dijeron bien en Chancluda? Mira, búsquenme la... Yo quiero saludar la mamá de Nelsi Cruz. Nelsi Cruz es hermana del distinguido pelotero Nelson Cruz. Ella es la gobernadora de Montecristi. Una amiga. Un abrazo para ella. Bien por la mamá de Nelsi. Salió a defender su hija. Bien por usted, doña. ¿Cuánta gente falsante y tanta gente... Tú hablas de cantidad de gente que lo que ella dijo lo hace todos los días. En el PRM, en el PLD, en el PRD, en el Partido Reformista. Lo he hecho yo 70 veces. ¡Ay, qué mal que esta mujer dijera eso! Pero la verdad es que hay que ser charlatán. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Deja que yo y mi partido lleguemos al poder para que tú veas. Buenas tardes. Hermano Ángel. Ey. Yo le escuché a usted hablando de la fiscalización. Sí, señor. Pero eso no está mal, Ángel. Porque es que, por ejemplo, mire, yo soy un chofer de carro público. Y yo no puedo salir a la calle sin licencia o sin seguro, Ángel. Pero, patrón, usted me entendió claramente porque... Sí, sí. Si usted es chofer, habrá de haberme entendido. Una cosa es que yo sea llamado para una asistencia vial. Y otra es que yo tenga un accidente o una situación donde DGC tenga que estar presente. O sea, no quisiera yo juntar la gimnasia con la magnesia. Es lo único que he dicho, patrón, que en la asistencia de vial no comparto el criterio de la fiscalización. Ahora, en un accidente, claro que sí. Pero, patrón, si usted pide una asistencia y uno me asiste, y usted está al día, usted no lo va a fiscalizar. Patrón, usted es chofer, no atente contra su clase y contra usted mismo, ¿eh? No, yo, yo, bueno, yo respeto su criterio, pero yo eso no lo veo, ¿no? Bueno, lo respeto. Yo no quisiera ver que juntaran la gimnasia con la magnesia. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es un llamado a la DGC. Ajá. En la parte del puente de Sala Perdida, el tramo que viene para la parte desde la San Vicente. Sí. O sea, ahí es un caos diario, no sé cómo las autoridades no se han dado cuenta de eso. Está hablando, un llamado a la DGC para que intervenga, repita la dirección. Esa es la cabeza del puente de Sala Perdida. Ay, ay, ay. Que viene a San Vicente para allá. ¿Qué sucede? Es duro ahí. Son unos tapones, pero son de conciencia, porque los vehículos vienen en vía contraria. Sí. Y se atraviesan y hacen unos caos que si uno se pone a ver, ahí no debería ver un tapón. Nunca. Y bueno, está difícil ahí, patrón. Pero que la autoridad, ahí está hecho el llamado para que la autoridad acuda a este espacio. Buenas tardes. Buenas. Saludos, papá. Ey, adelante. Saludos, patrón. Todo bien. Yo quiero saber si Gonzalo Castillo no va a caer preso, porque ahí se ve la que no va a ir de este país. Eh, repita, hermano. Usted quiere que Gonzalo caiga preso. Si me voy de este país. Si Gonzalo no cae preso. Me voy de este país. Le iba a hacer una preguntita, pero lo voy a dejar más para adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Ángel, buenas tardes. Adelante. Patrón. Sí. Ahora diré usted qué va a hacer con lo que usamos motocicletas de uso privado. ¿Nos van a poner chalecos, sí o no? ¿Eh? Eh, yo creo que aquí habría que hacer un ejercicio, hermano, de identificar grupos en el sector privado. ¿Ok? Porque si usted es un trabajador, usted es lo que tiene que estar carnetizado y debidamente identificado. Yo creo que los chalecos deben ser para quienes... Para pasear, para disfrutar de ellas. No, por eso le digo... No se supone que va a estar sujeto a esta situación. Por eso le digo que debíamos revisar, porque, por ejemplo, un grupo que transita por la Autopita Duarte, varios clubes que hay. Exacto. Que el lector pueda identificar el motor para que sepan que es de uso privado y la categoría. Por eso, lo que es el motor de recreación, que se usa como recreación, el que usa el motor como un medio de transporte privado, y el que usa el motor como un medio de deporte, no recreación, sino deporte, que son cosas diferentes, deporte, recreación, medio de trabajo privado o de trabajo como público, deben tener tratamientos diferentes. Así mismo es. Gracias, hermano. Buenas. Aló. Sí. Buenas tardes, Capron. Ey. En esta Navidad... Perdón. ¿Cómo en Navidad? Ay, ay, ay. Cambia... No cambie nunca la marca. La marca no se cambia. No, no, la marca no se cambia. Y en Semana Santa, lo que bebemos habichuela con dulce, nada de bebida alcohólica. Buenas. Patrón, salud a Mauri, si está por ahí, que no lo he sentido. No ha llegado, pero está a punto de llegar, Danilo. Lo que yo percibo es que a Mauri no ha traído nada, ¿eh? Patrón, dos puntos importantes. Dile a Mauri, Danilo, cuando tú hables con él, que solo los santos viven de promesa. Ah, bueno, yo cumplí. A mí no me tire. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Adelante, Danilo. Ah, bueno. Dos puntos importantísimos que usted trató. El asunto del servicio en la carretera, como si usted estuviera aquí. Aquí lo hacen las aseguradoras, porque lo descuentan de los impuestos. Dan el servicio y solamente. No tienen nada que ver con policía. Exacto. Y la persona que te atiende coge los datos del carro por seguridad. Exacto. Anota que lleva. Los datos del vehículo y los datos del que lo está conduciendo. A mí nunca me han pedido. Me han dado asistencia como dos o tres veces. Nunca me han pedido mi licencia. Me piden el dato mío personal, mi número de teléfono, mi número de cédula. Y toman el levantamiento de la placa. Si usted quiere darle algo económico, ya le dan un sobrecito con la dirección. Le dicen, mire, mándelo a esa dirección y a esa institución. Ah, no. Aquí usted no puede ni meterse la mano en los bolsillos. Estos tipos se ofenden aquí. Exactamente. La otra parte importante que usted trató, las bebidas alcohólicas en las áreas públicas, que sigan con esa línea, que prohíban eso en playas y ríos y parques. A partir de ahora, que aprovechen ahora. Pero nada más por Semana Santa, Danilo. Y por favor, paren esa bebedera. Nada más por Semana Santa, Danilo. No puede ser permanente. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. El señor que llamó, que quiere que me están a Gonzalo presos. Él tiene ahí un ministerio público independiente que haga la... que ponga ahí a la pereya, que sea valiente, porque él tiene cédula seguro. Gracias. Qué barbaridad. Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Adelante. ¿Qué pasó? ¿Tú sabes qué? Se oye bajito, Domingo. Pablo, lo que tú dijiste de... Se oye bajito, Domingo. Lo que tú dices de Semana Santa, que estoy muy de acuerdo contigo, pero le voy a agregar a la ciudadanía. Miren, la Semana Santa, esta sobre todo, esta, nos tocó una pandemia. Yo entiendo que debemos de reflexionar y no coger prestado, porque es el punto que más me preocupa, porque todos vamos a buscar prestado para irnos de playa, o irnos para el campo, y buscar excusas. Señores, yo he visto, investigando, leyendo, que en los países latinoamericanos el brote de la pandemia está creciendo, el pico se está incrementando, por Dios, entonces, esto no ha terminado. Exacto. Yo creo que la conciencia que debemos de crearnos nosotros mismos es lo que debe ponderar, porque es una cuestión de que queremos salir ya de esto, pero tenemos que tener prudencia, paciencia, que ya estamos, gracias a Dios, en el inicio de que eso termine, pero tenemos que respetar. Claro, claro. Gracias, Domingo, excelente. Muy bien. Como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón, el equipo completo, Merán, le saluda. Merán, ¿cuántos días? Un abrazo para el equipo. Mira, pedirle a las autoridades de aquí, principalmente de Santo Domingo Norte, que se pongan acordes con el alcalde, Carlos Guzmán, para que haya prevención, para la prevención aquí de los motoristas, sobre todo. Dime una cosa, dime una cosa, Merán, el balneario del cachón de la rubia se usa, lo usufructa la gente. Claro, claro, tú sabes que eso tradicionalmente siempre se ha usado, patrón. Ok, ¿no está acelerado por esta ocasión? El llamado que yo hago es para que, por ejemplo, la policía, sobre todo, de tránsito, se ponga acorde con el alcalde, porque aquí sucede mucho accidente, por la imprudencia, sobre todo de los motoristas. Bueno, se va a salir a la calle con un... yo vi... César se puso de mentiroso a decirme que tenían 14 unidades de harto cilindraje en la autopista Duarte. Yo salí a contarle nada más, Bidó. Discúlpame, déjame decirte que el alcalde también está trabajando con la emergencia aquí para evitar ese tipo de cosas, pero le necesitamos un apoyo más fuerte. Salúdame al alcalde, salúdame al alcalde. Sí, que se le aprecia no obstante su mal paso. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, patrón, Franklin Concepción. Adelante, Franklin. Sí, patrón, hoy estuvieron protestando frente al Ministerio de Educación cientos desvinculados que tienen más de cinco meses pidiendo que le paguen sus prestaciones laborales. Si ellos no le iban a pagar... ¿Tiene un detector de protesta? Sin duda, estamos activos operando con los más necesitados, apoyando en sus reclamos. Que no se entere, Virgilio. Dígame. Que no se entere, Virgilio Félix. Ok, Virgilio Félix, por favor, que apoye esa causa, esa gente que no tienen ni qué comer en su casa. Desde hace cinco meses fueron desvinculados, repito, y no le han entregado sus prestaciones. Por otro lado, patrón, en los próximos días estaremos... ¿De dónde? Buenas tardes. ¿De dónde fueron desvinculados? De la... Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. Sí, estuvieron hoy protestando frente al Ministerio de Educación. Sí, pero no me hable de la... Mira, la protesta... Los próximos días... La protesta... Yo voy a hablar de eso en mi comentario, pero la protesta tiene una orientación política, que no es una orientación de los ciudadanos que fueron desvinculados. son de gente que necesitan su dinero. Esto no es política, son de gente que no tienen que comer en su casa y no le están pagando y no le han pagado su prestación. Gracias, Franklin. Buenas. Aló, buenas. Buenas. Aló. Sí, adelante. Sí, patrón. Sí, adelante, ahora sí. Tú sabes, mi amor, que nosotros, eh, ahora en esta pandemia, es que te quería decir ahorita, y viven Navidad. Pero la Navidad, la Navidad es bella y todo el mundo la tenemos en nuestro corazón. Pedirle al pueblo dominicano que en esta, en esta Semana Santa que tomemos conciencia, patrón, porque la niñez, siempre, en toda Semana Santa, a muchas madres se les aparecen los hijos y los dejan a ahogar. Por favor, quedémonos en nuestra casa. Dios lo que da hacer. No vayamos a estar con el coronavirus para después decir Gracias, señora. que el gobierno fue que hizo esto malo, no. Gracias, eh, y no fui yo que hablé de, del cambio de marca, fue Yoba. Vamos a la pausa. Y ahora, un...